La policía continuó investigando los motivos que llevaron a Shawna DeCree de 45 años y a su hija Dominique de 19 a matar a 5 de sus familiares con los que vivían en este complejo residencial. Entre las víctimas se encuentran la hermana de Shawna y sus mellizas de 9 años de edad. La mujer tampoco tuvo compasión con sus propios hijos, uno de 25 y otro de 13 años, a quienes con la ayuda de Dominique los mataron. El espantoso hallazgo se hizo luego de que un trabajador social le pidió al conserje del complejo que le abriera la puerta. Ahí descubrieron a Shawna y Dominique desorientadas dentro del apartamento, al igual que los cuatro cuerpos en el suelo de uno de los dormitorios. El quinto fue hallado más tarde. Eso asusta a todo el mundo porque eso es bien raro, es raro que pase por aquí en esta área. Según las autoridades, las mujeres no confesaron de inmediato la masacre familiar, pero luego aceptaron su culpa diciendo que la familia llevaba días hablando sobre cometer un suicidio colectivo. La verdad que son personas que, no sé, necesitan mucho de Dios, necesitan mucho de Dios. Las sospechosas dijeron que ahorcaron a sus familiares, pero en conferencia de prensa, las autoridades dijeron que se trataba de una masacre tan horrenda que no tenían el valor para dar los detalles. Por el momento, madre e hija enfrentan cinco cargos por asesinato y conspiración. Asimismo, las autoridades habían estado buscando a un joven de 17 años, hijo de una de las víctimas mortales, quien finalmente fue encontrado a salvo. El joven no es considerado un sospechoso. En Morrisville, Pensilvania, Nayeli Chávez Geller, Primer Impacto. Gracias. 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 Gracias.